David Cepeda aclara o no aclara si sale del closet. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, a raíz del fallecimiento de Daniel Urquiza, el rey de las extensiones, se generó la polémica más grande que involucraría la vida secreta de David Cepeda. Y es que resulta y acontece que hay muchas fuentes cercanas quienes están asegurando que David y Daniel mantuvieron una relación amorosa por más de 10 años y que esta relación tenía una magnitud tan grande que el mismísimo David Cepeda ya estaba planeando junto a Daniel Urquiza una boda y además de venderla exclusiva para decirle al mundo que David Cepeda estaba saliendo del closet. David Cepeda en este momento se encuentra negando absolutamente todo acerca de este tema e incluso le ha respondido de una manera negativa a varios fanáticos quienes le han preguntado acerca de esto y David dice que este hombre Daniel Urquiza ni siquiera llegó a conocerlo. Sin embargo aquí te vamos a revelar a través de una entrevista que hizo David Cepeda si es o no es. Escúchalo tú mismo. Amo a las mujeres y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría sin problema y no tiene nada. Amigos no es la primera vez que David Cepeda estaría involucrado en un chisme bastante grande en los medios de comunicación ya había ocurrido anteriormente y es que resulta que a David Cepeda se le filtraron unos videos bastante eróticos y en el momento que todo esto salió a la luz pues muchas revistas aseguraban que estos videos no iban dirigidos a mujeres sino que este hombre se los estaría pasando a otros hombres. Sin embargo David Cepeda intenta excusarse acerca de todo este tema diciendo que muchos medios de información inventan cosas como esta. Amigos no es únicamente este problema realmente entre todos los fanáticos y entre todas las personas que le hemos dado seguimiento a este cuento y a esta información pues hay algo que no nos queda bastante claro y es por qué David Cepeda tomó una postura tan negativa y sobre todo incluso en muchas ocasiones él ha atacado a varios de sus fanáticos diciéndole que son ignorantes por creer en chismes. Él nos responde cuál es su molestia más grande acerca de este tema. David Cepeda asegura que todo este tema pues es nada más y nada menos un negocio que realizan las revistas y medios de farándula para ganar dinero y lucrarse a raíz de los problemas de otros. El hecho de mentir es lo que entendemos. ¿Por qué mienten? Pero ya, así es a veces este negocio y hay que entenderlo también. Y no puedes enojarte por cada cosa que inventan. Si no puedes enojarte por cada cosa que inventan, ¿por qué le afectaría tanto pues ese chismo que está saliendo en este preciso instante a la luz donde aseguran pues que él mantuvo una relación con un hombre que ya acaba de fallecer? ¿Por qué simplemente no dejar las cosas tranquilas y en paz y respetar la memoria de Daniel Urquiza quien falleció la semana pasada cuando lo encontraron colgado en su departamento? Hay muchos amigos de Daniel Urquiza quienes aseguran que la relación que mantuvo David Cepeda con este rey de las extensiones fue algo tóxica y que llegó al punto de que David Cepeda hasta le rompió la nariz en uno de esos arranques de furia que le daban cuando ambos se encontraban en el apartamento de Daniel Urquiza. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Creerían que David Cepeda es o no es? Los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Vlogs Up.